Sin afán de tratar de ocultar la violencia que se expande en los centros turísticos mexicanos, hay que hacer una serie de aclaraciones con respecto a esos warnings o alertas que el gobierno estadounidense emite con relación a nuestro país. Ha avisado a sus turistas que se abstengan de ir a Playa del Carmen, a Cancún, a Los Cabos, a esos centros turísticos que tanto recurso y tanto trabajo dan a los mexicanos. Pero mire usted, ¿por qué no hay alertas, por ejemplo, para ciudades de Estados Unidos que tienen índices de criminalidad aún mayores que las que hay en México? Déjeme leerle unas cifras que tengo aquí a la mano. En Cancún, por ejemplo, el índice de criminalidad está calificado por agencias internacionales en 42.24. En Playa del Carmen, en 38.75. En Tulum, 25. Y Cozumel, 8.33. Los Cabos, en Baja California, tiene una tasa de criminalidad de 38.64. Esos son los puntos turísticos generadores de divisas y de empleos en nuestro país. Pero ve usted las cifras verdaderamente alarmantes que hay en Estados Unidos. Filadelfia, por ejemplo, tiene el 70.22 en el nivel de criminalidad. Chicago, 78.16. La capital estadounidense, Washington, distrito de Columbia, 70.07. Son el doble, más del doble, de las ciudades a las que Estados Unidos les ha puesto alerta para que sus turistas no visiten nuestro país. ¿Usted visitará tranquilo Washington, Chicago, Filadelfia? Habría que le emitir una alerta para no visitar esas ciudades de Estados Unidos. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito para que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.